compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en las primeras impresiones de deal 4 tenía muchas ganas de llegar a este momento para ver este juego que tanto nos promete y bueno espero que nos cumpla y cumpla los objetivos o por lo menos los que nosotros tenemos en mente no muchas veces cuando no se crea mucha expectativa muchas veces no es bueno porque uno se puede pero yo creo que esté esto va a ser muy buen juego bueno nombre vamos a poner nombre de perfil bueno hay un vídeo al principio que no le he visto que bueno además no sé si es por la versión de pc o algo no está que se traba con un poco el sonido el vídeo a un vídeo de intro vamos no sé por qué mejor por los code o algo del vídeo no sé por qué pero se quedan con un poco trabado el sonido pero bueno no es muy importante mientras que sea en un vídeo insignificante bueno pongo no es o pongo mi nombre voy a poner no es mejor no no es no pongo david voy a poner david mira tú por donde voy a poner por primera vez mi nombre david y apellidos tengo que ir manejando esto apellidos voy a poner mi abrigatura v punto l punto son iniciales del apellido edad en la edad edad no se pone como en la real en mi caso son 36 nacionalidad de región de españa valencia de piloto o de las valencianas que hay y me llama manoli la verdad puede llevar a una mujer pero la verdad que no lo había pensado yo no me voy a ponerme y a los que no saben la cara pues así como misteriosas no como el como era este del juego este del coche del programa este de coche bueno que era un tío vestido de blanco siempre va el casco no sabía la cara no me acuerdo como se llama el programa mire que lo he visto un montón eh a ver me gusta ese nuestro serán mujeres supone y esto el hombre voy a ser el misterioso ya que a mí no me conocéis tampoco la cara en teoría no sé si alguno investiga más de la venta pero en teoría no me conocéis y soy misterioso voy a poner esa foto marcadores solo sting multiplataforma vamos a ver multiplataforma marcadores si no entramos bien para cómo va en play 4 y y equipo confirmar detalles vamos a empezar por lo esencial qué tipo de experiencia buscas a la hora de conducir un coche esto es un un dilema es porque no tengo ahora mismo el volante conectado por este juego lo quiere con este porque jugar con volante supongo que esto se podrá se podrá cambiar más adelante vamos a probarlo de todas maneras con simulación a ver aunque estoy con el mando pero bueno y quiero quiero no sé si en este directo que en el directo que voy a ver esta tarde después de comer ya estaré con el volante porque tengo que hacer mis pruebas a ver cómo va el volante y tal pero quiero empezar a jugarlo con volante pero bueno vamos a probar cómo va con el mando en simulación a ver si no es con ni fluviales ni gráficos ni nada porque si no me ha dejado básicamente esto lo he puesto en nada que no tienes la presión de la competición pero hoy andan algunos cazatalentos por aquí quien sabe hasta podrías ganarte un puesto en algún equipo profesional tu copiloto e instructor de hoy es uno de los mejores aprovecha su ayuda y que tengas mucha suerte pues no me ha dejado todavía ni configurar la gráfica este es un formular de dos que ha preparado m sport es de tracción delantera con caja de cambio secuencial un buen coche para empezar con la cuenta atrás al comienzo de una etapa cuando me escuches decir ya pisa el acelerador voy a bajar un poco el audio a ver opciones preferencias del juego e en el campo de visión en el campo de visión luego lo probaremos pero en el momento lo que me interesa es a ver en el gráfico sonido aquí sonido vamos a dejarle la música del menú en el momento eso la vamos a dejar muy bajo un 35 por ejemplo música de repetición también queremos el mismo motor más o menos lo mismo y espero que no sean música famosa es que no sé si va a ser luego música famosa tal vez me puede joder el vídeo pero bueno luego lo veremos efectos motor a ver esto lo vamos a bajar a un 80 a un 75 y luego ya si vemos que tal pues ya lo iré arreglando yo diálogos también 75 chat de voz superficies a ver chat de voz de momento no creo que lo vaya a necesitar localizador tv auriculares estoy con auriculares pero voy a poner plano a ver pues pongo auriculares rango dinámico alto no sé exactamente qué chat de voz sí aplicar ajustes voy a poner que no y pulsar para hablar sí aplicar ajustes preferencias del juego a ver emociones de gráficos ultra están ultra automáticamente así que no tocamos la resolución 1920x1080 5x10 vertical sí y aplicar ajustes luego lo miraré con más detenimiento todo esto y bueno vamos a ver lo que pasa con el control a mí lo que más me asusta es el tema del control 5x10 5x10 4x10 3x10 2x10 1x10 dale madre mía me voy a patinar y ya se nota bueno veamos como pierde velocidad del coche suelta el acelerador y verás como desacelera cuando acabes vuelve a coger velocidad se aproxima una curva usa los frenos para hacer que el coche aminore y después toma la curva con suavidad haz lo mismo en la siguiente serie de curvas no me pide muchas de si me gusta porque esto es más que nada por una especie de tutorial academia o algo así creo que se llama academia tierta academia o algo así utilizaremos el sistema 6x1 el 6 es una curva rápida y abierta y el 1 una lenta enterrada derecha 6 e izquierda 5 sobre el ojo 80 por madel 80 izquierda 5 lo que me gusta más es el comiloto de de rally no sé si luego cambiará cuando elija el comiloto lo que me gusta más es el comiloto de de rally otros descriptores que escucharán son escuadra horquilla y giro cerrado en estas curvas puede que prefieras usar el freno de mano prúbalo en el próximo cruce padén derecha 5 globo horquilla izquierda apaches 60 hostia por ahí era por ahí era por ahí fantástico es que fantástiquísimo un momento bastante frío yo me lo veía en simulación más difícil supongo que se podrá configurar todo hasta meta hasta meta vamos a tope ve despacio hasta el oficial esto lo han puesto nuevo pero lo he visto ya en algún vídeo esto lo han puesto nuevo y ahí frena 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 ahí amigo muy buena un día voy a probar a atropellar al oficial a ver a ver que pasa cambiar estilo de conducción quieres cambiar estilo de conducción no de momento me vale así así bastante madre mía soy un pro seguro esto no me lo creo bueno a ver el tema pro a ver personalizar piloto luego tenemos campeón y intrépido todo esto lo podemos ir subiendo conforme lo vamos haciendo dificultad de tercera artificial exigente reinicio 10 reinicio voy a poner bueno no reinicio vamos a poner 10 de momento y luego pues que todavía no se bien lo que hay creo que es por reiniciar pues si sale mal esto si me interesaría lo que no me interesa es los los el tema este de la de los flasmas estos que esto si que no lo quiero sistema de freno anti bloqueo esto se puede quitar esto se puede quitar pero me parece que quiero si esto lo quiero hacer una vez que tenga el el volante quiero hacerlo una vez que tenga el volante que creo que y con el volante ya pondré las marchas manuales iré practicando y todo eso pero bueno todo poco a poco poco a poco porque nunca he jugado a un juego de rally en control de tracción no lo tengo quitado oye oye esto de este video también lo tengo quitado algo es 79% de bonificación que no está mal y bueno vamos a seguir viendo el juego a ver cómo está a ver cómo sigue esto supongo que una vez que hagamos la academia esta nos bloquearán ya todas las cosas para poder hacer lo que queramos la música me está acojonando voy a quitar la música de los menús ahora mismo porque me va a saltar el contenido de tercero al final me cago en la leche no paro de hablar porque no quiero que me salte pero esto me está acojonando seguramente ya me habré saltado no puedo pasar subo sin te doy la bienvenida a la academia DART es perfecta para practicar y aprender algunas técnicas fundamentales vamos a dar una vuelta para empezar a acostumbrarnos al coche este tiene más potencia que el que condujiste en Australia y verás que responde mejor en las curvas a ver vamos a quitar la música porque es que no está claro que no se puede confiar a uno sonido música de menú el cero música de revisión cero y ya está ¿no? aplica el ajuste vale a ver ¿qué tenemos que hacer entonces? moverme no sé lo que tengo que hacer vamos a usar para practicar pero que tengo que quiero que haga ahora mismo esto es para probar el volante y todo eso viene muy bien la verdad madre mía vaya pro vaya pro hay que decir que se ve muy bien a ver como se ve desde otras vistas ¿cómo te ves con el coche? si este estilo de conducta si se cambiarlo no te va bien puedes cambiarlo en el menú de opciones ¿no puedo cambiar la vista? ¿la que le da? a triángulo vale bueno triángulo a la Y esto nada más que para que veáis como se ve porque vamos a mí no me gusta jugar con esta vista de hecho no se juega con esta vista esto es un poco drifting madre mía me va a ver el centro de la Academia Dead me va a ver el centro de la Academia Dead estéril de conducción lesiones vale técnicas de conducción básica vamos allá frenada en línea recta el primer capítulo de estas primeras impresiones va a ser seguramente tutorial tutorial porque esto es fin de ser largo y van a ser tutorial así que que bueno no nos vamos a hacer una primera quiero cambiar la vista pero no me deja todavía para no perder estabilidad procura frenar solo si te encuentras en una línea recta pisa a fondo el freno cuando llegues a una curva y suéltalo antes de girar en un momento lo deja la ballena ¿eh? apenas deberías sobrevirar el deslizamiento es divertido pero no siempre es rápido las variaciones de superficie y de elevación pueden afectar bastante la distancia de frenado en esta bajada de grava tienes que frenar mucho antes en los tramos técnicos pero déjame ya pero trata de frenar en las rectas frenar en las rectas es una estrategia lenta pero más segura prueba a apurar la frenada y cuando quieras avanzar prueba la práctica de frenada en pista 50-20 50 a ver vamos a ver si nos deja a nosotros a ver si batimos el tiempo me extraña ¿eh? pero bueno a ver ahí vale, mira voy a iniciar y es que claro me ha sacado ventaja porque me he puesto a cambiar el menú madre mía pues si ya me llevo una ventaja de la hostia la hostia de la hostia claro que si esto es de entrenamiento ¿eh? y aquí habría que frenar antes de la bajada esta y aquí quiero le echo algo mejor ¿eh? pero si me estoy dando cono de estos para adelante voy yo solo estoy haciendo perfecto ¿eh? ¡perfecto! 53 había hecho 50 ¿no? creo ahora si ahora si ahora si que vamos bien voy a hacer un poco regular pero bueno ¡no! 49 ¡lego tío! ¡lego tío! vamos a hacer la última venga esto pica un poco vamos a hacer la última es que me aburro me aburro haciendo esto finalizarle vale la hemos hecho desplazamiento del peso vamos a dar por buena ¿eh? desplazamiento del peso desplazamiento del peso es el concepto de conducción básico que para dominar la mayoría de las técnicas que enseña la conducción lo voy a enseñar el tío o sea no se falta esta arena al frenar en seco cargas el peso sobre las ruedas delanteras lo que proporciona mayor estabilidad a la dirección y giros más limpios al acelerar trasladas el peso a las gotas traseras lo que te permite reducir la potencia en los tramos sin usos utiliza la aceleración uy ahí se cae un cono para ir equilibrando el peso del coche el desplazamiento del peso en superficies desligantes es menor así que tendrás que exportarte más para lograr los efectos madre mía como tiene una máquina ¿eh? como pasamos los conos macho vamos vamos así nada yo vi que no estoy haciendo nada de lo que ha dicho voy a probar otra no me ha ido recto ahí joder practica ¿eh? nadie ha visto nada nadie ha visto nada bueno madre mía ahora sí ahora sí madre mía lo pro esta vez yo estoy haciendo lo pro ahora sí 28 no sé cuánto he hecho la guía pero la verdad es que me da igual final de selección a ver perfecto creo que debería estar bien a la primera pero bueno es para hacer una más limpia yo de hecho me ha dejado bastante buena sensación en esta última bueno manejo del freno de mano el freno de mano puede utilizarse para hacer sobreviraje algo muy útil en las curvas es muy cerrada esto es una cosa que se me da bastante mal por lo general ¿eh? el freno de mano el freno de mano creo que es la B el mando la minora antes de llegar a una curva tómala y da un tirón al freno de mano para cerrar la trayectoria en las curvas más cerradas como las horquillas usa el freno de mano más tiempo pero no te pases o harás un tronco yo estoy escándome en el tiempo el freno de mano te da la inercia inicial y el freno de mano bloquea las ruedas traseras para empezar el derraje lo aprenderás con la práctica del estilo de péndulo esto mejor me va a costar más ¿eh? porque es que no tengo mucha experiencia en el freno de mano bueno pues vamos a intentarlo bueno pues vamos a intentarlo estamos de puta madre esto es como lo antes que hay que hay que hay que afinar afinar, afinar, ir afinando poco a poco y ir a saliendo bueno, 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 casi eh poco a poco va mejor, venga bueno, macho todo ya va saliendo mejor, eh madre mía difícil controlarlo, eh tengo que sentir la de los conos porque alguien lo ha dejado ahí en medio, eh pero yo creo que esto una sesión es más y yo lo perfecciono finalizar lección vamos a terminar la última lección y a ver si podemos salir del modo de 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 academia porque es que la verdad es que está muy bien pero yo creo que en el video queremos ver otra cosa para repararlo o seguir así hasta completar la etapa a veces seguir conduciendo así es tu única opción por ejemplo si no tienes neumáticos de repuesto también puede que tardes menos tiempo en llegar así que si te paras a cambiarlo al conducir con un pinchazo el coche pierde estabilidad y se vuelve propenso al subviraje y al sobreviraje esto es especialmente en los videos está bastante baja resolución a dos ruedas si el pinchazo es en una rueda y el de la intro que estaba mal solución iba mal yo creo que por eso no están muy bien optimizados los videos porque el juego sigue el juego va perfecto, eh puedo asegurar que haciendo los FPS en el programa de grabación bueno, mira, lo podemos quedar sin ruedas hay un par de indicios clave para saber que estás conduciendo a demasiada velocidad para el neumático primero notarás una vibración en el coche que empeora con la velocidad para alargar la vida del neumático trata de reducir la velocidad hasta que disminuya la vibración osea que el neumático se nos puede joder nada más que del uso un neumático pinchado hace ruido esto se debe a que está rozando el guardabarros reducir la velocidad puede hacer que el ruido desaparezca y evitar que el neumático se rompa este puede molar mucho el tema de la ruptura on board en carga mía eso nada más que era video bueno pues eso está completado a ver si podemos darle para atrás salir de la academia por completar la iniciación en la academia DERD has obtenido tu primera licencia ya puedes acceder a los programas de Rally en Michigan para completar tu carrera profesional bueno pues vamos este coño vamos a ver el el resto del juego lo que mola no las chichas las carreras las carreras y unas modalidades fue a ver las podrán puede seleccionar pruebas para entrar en acción en pista selecciona vehiculos para ver tu garaje y comprar pruebas es tu centro de operaciones selecciona carrera para iniciar tu camino a la gloria juego libre Juegos Libre crea un campeonato personalizado con Juro, Stag y comparte pistas con tus amigos Vamos a ver carrera tu aventura épica como piloto de carrera es todo terreno al juego libre vamos a hacer una carrera de juego libre es que lo que me gustaría a mi me gustaría hacer el directo del modo carrera de jugador y no mezclarlo todo ahora mismo no quiero empezar aunque luego puedo reiniciar el modo carrera supongo y ya está pero bueno, primero vamos a ver esto vamos a ver el rally normal en rally los participantes corren por turnos por un tramo de vía llamado etapa voy a pasarlo añadir prueba vamos a ver la prueba que podemos añadir Tarragona no a Tarragona hombre añadir etapa longitud a ver kilómetros 629 generar etapa son 1339 creo que es una etapa bastante larga pero pues está chula vamos a probar venga confirmar esto es el famoso generador de niveles que no editó porque tú no editas nada esto lo que hace es generar vamos a confirmar venga no he notado la opción de cambiar el coche eso creo que lo tenemos que haber hecho antes vehículo 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 o los vehículos que hay de momento el R2 que creo que llevábamos bueno los R2 son tipo como los que llevábamos el Opel el Opel Aslan que esto no lo conozco este coche era verdad no me suena a lo visto por España parece como un Nissan Micra pero de Opel y el Ford Fiesta R2 vamos a ver el KitKat Puyo 306 Masi y ese Ibiza o sea un coche viejecillo coche de los tiempos en los que yo salía de fiesta aquí tenemos coches más viejecillos que también me mola un montón sobre todo el Lancia me encanta el Lancia Delta que es un símbolo del rally aquí tenemos la clase que se suele correr por lo menos el este bueno también suena el de los X Games y todo eso que te he visto muchas veces pero suele ser la versión corta ¿no? más o menos parecido no sé si es exactamente el mismo coche a ver 2.000 de centímetros cúbicos y el R5 el R5 más del R5 mola un montón a ver este es el Hyundai y el Peugeot 308 y el Ford vamos a probar en alquiler o sea que tenemos que alquilarlo y tenemos coche coche ya nuestro vamos con el R2 coño ya hemos visto los coches que llevan solamente vamos a probar con el R2 porque no me quiero gastar tampoco dinero en alquiler quiero conseguir primer dinero no me puedo gastar lleno antes de ganarlo y bueno voy a hacer serie del juego seguramente sobre todo en modo trayectoria y ya por los otros modos lo haré esporádicamente pero me gustaría hacer serie del juego a ver que que te los parece a vosotros y quiero comprometerle a hacerla con volante por lo menos intentarlo luego ya no sé si me quedaré con volante pero estamos en Tarragona vamos a ver esto continuar esto se pone que son las clasificaciones ¿no? de salida de orden de salida no sé cómo quedaremos pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible comenzar la etapa bueno mucha suerte te iré cantando las notas alto y claro día de la clase Sergio Álvarez supongo que era Sergio 5 4 3 2 1 dale e izquierda 2 por bade para izquierda 1.80 derecha 4 sordero derecha 5 para izquierda 4 y luego izquierda 3 para giro cerrado derecha 80 derecha 5 larga madre mía esto no me había quedado bien con esto y casi la cago ¿eh? izquierda 5 derecha 2 para no atajes porquilla abierta izquierda larga 60 derecha 6 130 derecha 6 para izquierda 1 larga porquilla abierta derecha e izquierda 4 60 izquierda 3 y derecha y derecha larga se abre se tierra es más fácil la conducción que en el DIR porque tampoco está haciéndolo bien ¿no? pero me da cuenta que aquí no hay que ir con tanto miedo como en el DIR pues si es por la superficie bueno también puede ser por el tipo de control que tengo puesto que eso lo tenemos que experimentar izquierda 4 60 y derecha 3 porquilla izquierda y derecha 6 y derecha un poco de la mano izquierda 6 izquierda 6 60 derecha 30 sobre bache 80 izquierda 6 sobre bache derecha 6 izquierda 6 y horquilla derecha ¡no! izquierda 3 esto era para ver el tema de las colisiones a ver como iba izquierda 3 sobre he perdido bastante tiempo para derecha 4 por madem para izquierda 3 larga se abre para derecha 6 60 derecha 6 para izquierda 1 larga horquilla abierta derecha primer sexto lo hemos mejorado cosa que en el DIR no lo hemos hecho ni de coña derecha 6 para horquilla abierta derecha para izquierda son guapísimos madre mía se me ha colado la rueda en el hueco la rueda detrás porquilla izquierda y derecha este juego se puede manejar bien con volante porque tampoco por lo menos por mi caso no es mi caso si me va un poco el coche hacia el lado se me va a tener una rueda tocada una rueda de dirección no sé por qué frenar tanto pero levanté un poco el pie hubiera valido y bache derecha 4 e izquierda 6 60 izquierda 5 derecha 5 izquierda 5 izquierda 3 sobre 9 para derecha 4 por y horquilla derecha izquierda 3 60 izquierda 4 por madera sigue a la derecha sobre izquierda 3 60 izquierda 5 no me quiero pegar otra vez porque si no la dirección la voy a joder ¿no? para derecha 1 y derecha 2 e izquierda 1 izquierda 6 sobre loma derecha 4 vale llevamos dos sectores malos de hecho vamos en el segundo izquierda 3 y derecha 3 larga se abre se cierra uff ahí he hecho un resto ahí me voy a salvar milagro e izquierda 1 60 para derecha 3 sobre loma y horquilla izquierda y derecha 4 sobre loma para horquilla abierta derecha e izquierda 4 larga izquierda 4 sobre loma 80 derecha derecha para derecha 2 izquierda 4 60 y derecha 3 porquilla izquierda y derecha 6 izquierda 6 80 no me importa que la vez tenemos primero eh derecha 6 para izquierda 1 larga porquilla abierta derecha e izquierda 4 150 no izquierda 4 derecha 6 sobre loma para derecha 1 loma para izquierda 2 e izquierda 1 madre madre mía derecha 3 para derecha 5 60 derecha 1 en izquierda 3 larga se abre se cierra y derecha 3 derecha 6 e izquierda 4 bache y derecha 3 para izquierda 5 derecha 3 izquierda 6 y derecha 4 bache 60 izquierda 6 60 derecha 5 sobre bache 80 izquierda 6 sobre bache izquierda 6 60 derecha 6 para horquilla abierta derecha para izquierda 2 60 no madre mía el coche tengo que haber hecho mierda yo el segundo el segundo y veremos a ver mucho error estoy cometiendo ahora pero que coño es esto yo con lo vi que iba yo creo que el coche la vez se nota un poco que ya está un poco roto derecha 2 para horquilla abierta izquierda larga 60 derecha 6 100 derecha 6 izquierda 6 y horquilla derecha izquierda 3 80 y frena mano frena mano ¿por qué se va afuera? esto yo creo que es por el coche que va ya un poco un poco jodido derecha 6 sobre nova derecha 1 e izquierda 3 larga se abre se cierra y derecha 3 izquierda 6 40 derecha 3 forma D izquierda 6 sobre 9 derecha 1 forma D e izquierda 4 izquierda 4 forma D sigue a la derecha sobre 9 izquierda 3 60 derecha 2 para horquilla abierta izquierda larga 60 el primer de nuevo derecha 6 100 izquierda 5 e izquierda 3 para derecha 1 y derecha 2 e izquierda 1 60 para derecha 3 sobre roma y horquilla izquierda y derecha 4 sobre roma yo he metido las horquillas pero las con entre manos porque no lo tengo muy controlado e izquierda 4 larga 80 derecha 6 izquierda 6 y horquilla derecha izquierda 30 60 derecha 4 está más larga eh cojones izquierda 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 derecha 6 sobre roma 60 derecha 6 para izquierda 1 larga horquilla abierta derecha e izquierda 4 80 hasta meta vamos para el oficial bueno pues no se si pasara algo si no llevamos al oficial que era segundo a un segundo de puta madre para estar la primera vez eso si tenía que para terminar el coche de puta madre me refiero mejor de lo que esperaba porque esperaba algo algo peor vamos a ver la repetición la repetición y bueno ya lo vamos a dejar por hoy bueno es por hoy por este video de momento yo voy a hacer unas pruebas por la mañana esto lo estoy grabando el jueves por la noche vamos ya lo que viene siendo viernes de madrugada cuando se ha desbloqueado el juego así se ve vamos precioso el juego la verdad que se ve muy bien tía madre mía que me hagas que le he dado le he dado a ver porque he quitado lo de que quería quitar lo de lo del tema este de grabación para que no se vea las capturas de pantalla a ver si la captura de pantalla pues quiero hacer la portada transportar muchas veces el hago de las repeticiones y bueno pues quería eso le he dado la repetición más rápido pues eso que vamos a dejarlo por aquí porque hemos pasado la media hora pero como vamos a hacer un directo por la tarde después de comer yo creo que nos fundirá bastante más ahí vamos a empezar el modo el modo el modo trayectoria no se como se llama aquí modo profesional ahora cuando veamos una repetición chula y obviamente el juego la verdad es que lo veo muy chulo he tenido una caída de rendimiento pero vamos yo creo que es problema de configuración o mejor todavía de optimización a un parche o algo tendrán porque alguna vez se parece que se queda un poquillo en el hinchadillo y el juego la verdad es que no pide una gráfica muy potente pide una 780 vamos recomendado recomendado o sea no mucho pero voy a ver si se haga alguna captura de pantalla antes de que de que lo tenga más jodido el coche para derecha 6 voy a ir a dicostro en esta cámara es muy muy buen detalle derecha 6 para izquierda 1 larga horquilla abierta derecha e izquierda 4 60 uff y eso iba muy inseguro también porque no derecha 6 para horquilla abierta digamos que no no tenía confianza no tengo confianza en el juego tengo que ir probándome y bueno he metido muchas veces creo que el freno no lo tenía que meterlo ahí está mi piloto Steve se llamaba el piloto de del programa este de conducir no me acuerdo como se llama el programa este que eran tres los que lo presentaban y ahí como inglés el programa pero no me acuerdo como se llama el programa voy a capturar ahí y tengo que decir que creo que la dificultad se nota más fácil que en el otro ahora lo bueno es que es más configurable toda dificultad por lo tanto yo creo que lo han hecho más abierto a todo el mundo ya que cada uno ponga la dificultad ahí era pero yo creo que seguramente podrá ser tan difícil como el día y lógicamente la día yo no la tengo tan difícil ahora mismo cuesta porque me ha quedado segundo a poco del primero después de todos los fallos que he tenido a ver esta hay una colección de capturas izquierda 4 por Baden sigue a la derecha sobre Loma izquierda 3 mira el coche lo llevo cada vez más destrozadillos y derecha 2 voy a dejar la repetición entera porque es la primera repetición no creo que tenga muchas opciones de repetición pero bueno todavía no lo voy a tocar porque me gusta así madre mía que vista pero no me gustan los cartelícas estos negros que se ven por ahí que se supone que podían llevar cualquier cosa no estos carteles sino unos carteles de publicidad que hay por ahí y se ven como negros parece como ah ahí se ve parece como si no estuvieran terminados no sé no me deberían gustar muchos carteles para horquilla abierta derecha y bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis que a las 3 y media de la tarde más o menos tendréis un directo echaremos un par de orillas como mucho no más porque tengo luego planes y luego a la noche también vamos a hacer directo vamos a terminar el puente de 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 construcción simulito así que ya sabéis que tenemos hoy planes de directo izquierda 6 y espero que nos veamos esta noche y bueno chicos yo voy a cortar voy a voy a dejar de comentar ya yo os dejo aquí con el resto de repetición y ya cuando termine pues se acaba y nada espero vuestra opinión del juego si os gusta a ver que os parece que vaya a hacer una serie de modo trayectoria y seguramente pues también haré alguna carrilla online así en plan random y todo eso y bueno va a haber DIR4 bueno chicos por lo dicho ahí me voy fuera necesito práctica necesito práctica y bueno chicos pues nos vemos luego a la tarde espero que os haya gustado hasta la próxima chao y derecha 3 izquierda 5 derecha 3 izquierda 6 y derecha 4 por Baden 60 izquierda 6 izquierda 6 80 izquierda 6 80 y horquilla derecha y horquilla derecha y horquilla derecha derecha 6 derecha 6 sobre Loma derecha 1 e izquierda 3 larga se abre y se tierra y derecha 3 y derecha 3 y ahora y ahora sigue a la derecha sobre Loma izquierda 3 60 derecha 2 para horquilla abierta izquierda larga 60 Izquierda, derecha 6, izquierda 5, y horquilla izquierda, y derecha 6. Izquierda 4 sobre Loma, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3. Para izquierda 6, 130, izquierda 4. E izquierda 4, hasta meta. Reduce y ve hasta el oficial. Bienvenido al canal de Noé, dame un me gusta y suscríbete. Y a favorito, si lo quieres volver a ver, y ahora en inglés. Bienvenido al canal de Noé, dame un like y suscríbete. ¡Suscríbete!